Bien, una jornada que nos tuvo exenta de incidentes, pero no fueron en estos lugares, ni en la UDI, ni en la oficina de los abogados, sino que en el centro de justicia, donde muy temprano llegaron los cinco imputados y también fueron acompañados por simpatizantes, por el presidente de la juventud de la UDI, y también por algunos parlamentarios, entre ellos Patricio Melero, Gustavo Zun, Ernesto Silva, Javier Macaya y también María José Hoffman, que llegaron desde muy temprano para poder acompañar a los parlamentarios. Sin embargo, una vez que se inició la audiencia de formalización, los parlamentarios se retiraron del centro de justicia. Y a las afueras de este lugar estaba una contra manifestación de miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, también de agrupaciones en favor a la Asamblea Constituyente, también de estudiantes universitarios y secundarios, quienes se abalanzaron sobre los parlamentarios, que se encontraban saliendo de ese lugar con las mismas banderas, con los tubos de PBC que sostenían las banderas, se lanzaron sobre los parlamentarios para golpearlos. Una situación bastante tensa y que también llamó bastante la atención de las mismas personas que estaban allí. Y la poca concurrencia de efectivos policiales es debido a eso que tuvieron que rápidamente aparecer personal de fuerzas especiales. Allí se llevaron detenidos a cuatro personas que se encontraban a las afueras manifestándose. Y también el personal de gendarmería que estuvo custodiando en la entrada del centro de justicia debido a estos incidentes. Pudimos conversar con uno de los convocantes a esta manifestación, con el miembro, uno de los miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, quien nos entregó más detalles respecto al porqué de estos hechos. Pasemos a escuchar esas declaraciones. Todo Chile está repudiando el robo que han hecho estos personajes. Ojalá queden en la cárcel porque son delincuentes, no han cometido una falta sino un delito. Y por lo tanto vamos a estar en la calle exigiendo cárcel para estos corruptos. Hoy tuvimos agresiones también. Bueno, es indignante. La gente está con rabia. Uno lo palpa en las poblaciones, en lugares de trabajo. Que no se pueden aceptar que personas que roben a todos los chilenos deambulen por la calle. Estos personajes deben estar en la cárcel. Y por eso estamos exigiendo. Y por lo tanto entendemos quienes se manifiestan de diferentes formas. Incluso tirándole alguna cosa a estos personajes porque la gente está enrabiada, está indignada por esta situación. Bien, pero no solamente fue esta agrupación sino que ya mencionaba Macarena. También los estudiantes secundarios y universitarios. En el caso de los estudiantes secundarios liderados por Ricardo Paredes, vocero de la CONES. Y en el caso de los universitarios, la vicepresidenta de la fecha, Javiera Reyes, quienes entregaron también sus impresiones. Y la molestia de la situación que estaba ocurriendo al interior del centro de justicia. Pasamos a escuchar esas impresiones. Nosotros nos estamos haciendo presentes porque repudiamos todo este tipo de acciones de corrupción. Estamos aburridos de que esta clase de situaciones finalmente se debelen y decanten en la mantención de un status quo en nuestro país. No solamente por la estafa sistemática al Estado y por la emisión de boletas ideológicamente falsas. Sino también porque se demuestra que aquellos políticos corruptos legislan entre cuatro paredes. Legislan bajo la antidemocrática influencia del poder económico. Y es por eso que nos estamos pronunciando aquí. Porque queremos transformaciones reales y porque estamos exigiendo que todos aquellos que estén involucrados en casos de corrupción. Renuncien y permitan que las transformaciones importantes que ha estado pidiendo el movimiento social avancen. Como estudiantes secundarios de Chile nosotros entendemos la necesidad también de poder manifestarnos en este tipo de oportunidades. Las cuales son bastante complicadas para el país. Las cuales suponen por supuesto una relación entre la política y los negocios. Las cuales más allá de haber sido exagerado o no. El gran problema que tenemos es que finalmente lo que sucede es que estos son los tipos de situaciones que llevan la política. De donde debería estar con los actores sociales. Discutiendo las reformas que Chile necesita. Lo que estamos haciendo hoy en día lamentablemente es hablar sobre las formalizaciones de distintos parlamentarios. Los cuales han sido financiados por un grupo de empresarios. Por tanto lo que decimos acá es bastante claro. Es el rechazo a este tipo de actitudes y que lo podemos ver. La Unión Demócrata Independiente como partido ha sido una vergüenza nacional. No solamente porque se han puesto los cambios. Sino porque además no hace política en las poblaciones. No hace política finalmente en los sindicatos. No hace política en los centros estudiantes. ¿Sabe dónde hace política? Acá en los tribunales de justicia. Bien, sin embargo ahí estábamos escuchando las impresiones de los estudiantes. Tanto secundarios como universitarios. Pero respecto a los incidentes que ocurrieron en las afueras del centro de justicia. Y que duraron por varios minutos. Esto había sido adelantado por algunos personeros de la UDI. Incluso por el mismo presidente de la colectividad. Hernán Larraín había señalado que era muy probable. Que una vez que se realizara esta audiencia de formalización. Se produjeran algunos hechos de violencia. Esas palabras se las había hecho mención. Incluso semanas antes de que se conociera la fecha. Y una vez ya determinada la fecha. Se le pidió al octavo juzgado de garantía de Santiago. Algunos resguardos especiales. En torno a los políticos que están siendo formalizados. Sin embargo hubo un desistimiento en este sentido. De parte del tribunal. Respecto a una seguridad especial. En torno a estos políticos. Debido a eso Hernán Larraín. El presidente de la UDI. Manifestó su molestia. En torno a esta situación. Con el subsecretario del interior. Mahmoud Alewi en La Moneda. Pasamos a escuchar esas declaraciones. Esta presencia ha estado manchada por la agresión. Que hemos vivido de parte de manos de los infantiles. De izquierda. Anárquicos. Del Frente de Manuel Rodríguez. Y también del Partido Comunista. Queremos saber finalmente. A dónde está el Partido Comunista. Porque lo vemos aquí en La Moneda. Pero también los vemos en las calles. Agrediendo a la gente.